tratamiento psicológico por lo del pie. Le digo, ¿por qué? Si se tenía que quitar, hay que quitarlo. Le digo, y yo estoy bien, no tengo problema. La supervisora de cocina llegó y me felicitó porque me comía todo lo que me daban. Y entonces, yo llegué y le dije, venga, señora, le voy a decir por qué. Y me dice, ¿por qué? Porque es el pie que está enfermo, yo no. Y he visto la mano de Dios. Estos días, así, he visto la mano de Dios. Cuando cantaban ese coro, habla conmigo ahora. Cuando Dios no se oye en voz audible, está trabajando en silencio. Y yo he puesto esta prueba, se la dediqué al Señor. Como cuando los gladiadores salían y le dedicaban la vida al César. Se la dediqué al Señor y le dije, déle lo que, haga lo que usted quiere. Yo te ofrendo esta situación. Ve, porque no voy a culpar a mi Dios. ¿Verdad? No lo voy a culpar. O sea, sucedió porque tenía que suceder. Y estoy contento. Con pie y sin pie. No me han quitado la salvación. Ve, y si hay algo preciado que usted tiene en su vida, es la salvación que no tenga salud. Amén. Y yo le dije al Señor, este, al apóstol Pablo le cortaron la cabeza, pero llegó al cielo con cabeza. Al apóstol, este, ¿cómo se llama? Juan Marco lo arrastraron y lo hicieron pedazos. Y llegó entero al cielo. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza y llegó entero. ¿Verdad? O sea que no quiere decir que en esta batalla vamos a salir ilesos. Porque como el diablo no puede atacar nuestra alma porque se la tienen prohibido. Ve, entonces ataca el cuerpo. Con enfermedades. Entonces, ¿por qué voy a culpar a Dios? Dios, yo tengo mi salvación. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Tengo todo? ¿Verdad? Y no me entristezco, estoy contento. Y el ansia mía era venir aquí y pude venir. ¿Verdad? Y si usted supiera el gozo. Que yo siento estar aquí. Yo siento el gozo de estar aquí. Es la casa de mi Señor. Yo estoy en mi casa, pero esta es la casa del Señor. Aunque el Señor está conmigo. Pero aquí es la casa del Señor. Amén. Y cuando cantaban, vamos. Escalando peldaños. Uno no los va escalando con el cuerpo humano. Los escala espiritualmente. Ese demonio ni las enfermedades pueden frenarnos a escalar. Alcanzar lo que Dios quiere que usted alcance. Ve. La enfermedad no es para quitarle su bendición. Sino para que conozcamos mejor a Dios. Amén. No es que Dios me abandonó. No es que Dios me dejó. Estoy contento porque sintiendo su presencia no me importa lo demás. Ve. El cuerpo está mutilado. El cuerpo está mutilado, pero cuando llegue al cielo, llego con buen pie. ¿Verdad? Y yo, el día que me lo iban a amputar, yo le dije, ahí va un pedazo del pie misionero. Porque lo más lindo es tener la conciencia de que Dios está con usted. ¿Para qué me voy a poner de mal carácter con mi familia? Si tengo paz. ¿Verdad? Que no hagan bulla porque se despierta. Hagan toda la que quiera. Yo por dormido estoy dormido. Usted puede arrancar una motosierra y eso me arrulla. ¿Verdad? Pero este, de que se ponen con una carita y yo no fui. No, de yo, yo le hago bromas a mi hija, a mi yerno, a mi esposa, a mi hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ese es mi carácter. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a cambiar? Y este, me voy a morir antes de tiempo. Y termino. En el hospital, el especialista llegó y habló con Carlos Guerra y con el hermano Alberto Mayorga. Y les dijo que al día siguiente o al otro día amanecía muerto. Y entonces yo vi a, cuando Alberto vino de la reunión, con el hermano Alberto vino, este, de la reunión con el doctor, yo lo vi con una cara de angustiado. Le digo, ¿de qué sea angustia? Le dijeron que me iba a morir. Y yo le dije al enfermero, ¿es cierto que dijeron que me iba a morir? Me dice, pues, sí, pastor, no le escondo la verdad, sí es cierto. Le digo, ¿sabe qué es? Eso es lo que la ciencia médica ha dicho. Eso es lo que la ciencia médica ha dicho. Pero mi señor no me ha dicho todavía. Ve. Y aquí estoy. Bueno y sano. Ve, y si no me cuido de comer, hermano, me voy a poner como un elefante. ¿Verdad? Pero gracias sean dadas a Dios por las oraciones de ustedes, por ayudas que me han dado. ¿Verdad? Dios me los bendiga en grande manera y les prospere. Y estoy esperando ir a la convención. ¿Verdad? Estoy deseando ir a la convención. Voy a ver por dónde me meto, pero la cosa es que llego, si Dios quiere. Este, lo último que le voy a decir, aparte de todo. En un día de estos, estaba orando yo y tuve una corta visión. Y vi que, este, vi el campo de la convención, ¿verdad? Y ya las sillas dispuestas, todo puesto como está en el plano. Y, y vi donde se acercaron unos personajes, ¿verdad? Como dos mujeres jóvenes y una mujer ya mayor, vinieron caminando así. Y me dijeron, este, nosotros venimos de parte de la comisión de brujos que hay aquí en Limón. Y les dije, en lo que estaba viendo, sí. Y entonces me dice, sí. Vamos a ver cómo deshacemos la convención. Y entonces, este, yo le dije, esto es de Dios y se va a hacer. Lo quiera el diablo o no lo quiera. Lo quieran ustedes o no lo quieran. Y ya me estaba poniendo de mal carácter, ¿no? Y me desperté. Volví de la visión. Pero se los digo para que no descuidemos la oración. Esto es orar hasta que termine la convención. Amén. No podemos lugar al enemigo. ¿Verdad? Tenemos que ser sabios y luchar por la bendición. Amén. Dios tiene una bendición muy grande para Puerto Limón. Amén. Y, y puede hacer.